Archipiélago se fragmenta, pero la dictadura está sola y desesperada, mientras que el títere gastrista Díaz Canel ahora carga contra las redes sociales. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Aunque Archipiélago se haya fragmentado con el exilio de Junior García, la marcha cívica por el cambio demostró que el régimen está solo y desesperado. De todo lo acontecido en los últimos días, quizás falte poco o nada por decir. La polarización que se aprecia en redes sociales con respecto al éxito o al fracaso de la marcha del 15 de noviembre ha sido eclipsada por la decisión de Junior García Aguilera de exiliarse en pleno despliegue represivo por parte de la dictadura. Miles de cubanos han quedado en una especie de shock, no solo por la inesperada reaparición del dramaturgo en España, tras casi 72 horas sin dar señales de vida, admitiendo que su plan de emigrar había sido concebido con anticipación, sino por el pasmoso triunfalismo de quienes aseguran que el 15N fue un éxito porque desenmascaró la dictadura. Si a estas alturas alguien, dentro o fuera de Cuba, necesita que el castrismo sea desenmascarado, es porque no ha estado prestando atención. Desde que fuera anunciada la marcha pacífica y una vez declarada ilegítima por parte de las instancias judiciales, se sabía que el régimen no le iba a permitir. Los actos de repudio se produjeron en toda la isla, el cercopolicial a periodistas, opositores y miembros visibles de la plataforma archipiélago. Los arrestos preventivos de figuras que podían ejercer algún liderazgo durante la jornada cívica son métodos que la dictadura ha aplicado durante seis décadas. Se intuía que Junior García no lo iban a dejar salir, que le montarían un tinglado en la coronela, que la represión sería descomunal. Se sabía que a lo largo de la ruta habanera, señalada por archipiélago para realizar el desfile, estarían apostados cientos de agentes de la seguridad del estado, policías, jóvenes cadetes disfrazados del pueblo aguerrido, a la espera de los que saldrían de punta en blanco con una flor de paz. No hubo ninguna sorpresa en el modus operandi de la dictadura. La comunidad internacional tampoco necesitaba de mayores demostraciones porque ha visto actuar como energúmenos a los diplomáticos de la dictadura en eventos donde debería primar el respeto y la moderación. Si de algo sirvieron los sucesos recientes, tanto la mascarada del Parque del Quijote como la militarización del Paso del Prado, fue para dejar claro que el castrismo no tiene modo para lo que siga y su único recurso es el terror, que aplica sin miramentos. Esa conga deplorable que bajó por la avenida 23 el día domingo 14 de noviembre, es todo lo que queda del entusiasmo revolucionario. Un montoncito de obligados que medran en facultades estratégicas como el Instituto Superior de Relaciones Internacionales y Ciencias Médicas, dirigentes de la FEU y tontos útiles de siempre. No hubo pan y circo más allá de algunas ferias paupérrimas y módulos culturales en parques por donde transitaban los cubanos como nubes cerradas sin nada que celebrar. El populismo de Díaz-Canel ha sido tan inútil al sistema que las hordas de repudio tuvieron que ser transportadas hasta la puerta de los opositores porque la gente del pueblo ya no se presta a esta ignominia. Si la marcha cívica por el cambio dejó alguna ganancia fue esa, demostrar que el régimen está solo y desesperado. Las restantes interpretaciones pertenecen a esa ilusión colectiva de funcionalidad que desde hace décadas compartimos los cubanos para no enloquecer. La dictadura no aceptará patrullas volcadas ni rosas blancas, no tolerará ninguna clase de disidencia y eso tampoco es novedad. Quizás la verdadera conmoción se produjo al saber del exilio del premeditado Junior García, a quien ciertamente no se le debe juzgar por haberse quebrado, según él mismo admitió. Sin embargo, el secretismo con que puso Mar de por medio, mientras varios miembros del archipiélago sufrían hostigamiento o arresto, no juega a favor de un hombre que en numerosas ocasiones habló del honor y de la importancia de ser consecuentes. No es razonable querer sacudirse la responsabilidad del liderazgo luego de haberse convertido en el orador más prolijo y el rostro más visible de archipiélago. No es coherente decir que yo no soy político, después de meses articulando un discurso esencialmente político, que atrajo el interés de todos los medios de prensa y catalizó las expectativas de miles de cubanos. Archipiélago se ha fragmentado. Otra vez la esperanza anida en una hipotética reedición del 11 de julio, que el castrismo intenta evitar con la apertura de fronteras y el arribo de turistas. Mientras tanto, Junior se va a España como mismo entró Carlos Manuel Álvarez a San Isidro, en medio de un implacable cerco policial y abortando la amenaza que mantenía en jaque a la dictadura. Ya lo dijo quien lo dijo, el cambio fraude está a las puertas, el castrismo quiere tomar las riendas de la... El único modo de impedirlo es empoderando al pueblo que duerme en las colas para poder comprar los escasos víveres o medicinas que despacharán al día siguiente. Visto y comprobado el riesgo de fuga entre los artistas e intelectuales cubanos, toca a los humildes alzarse de nuevo contra los políticos corruptos, que hoy son, más que nunca, una caterva que florece sobre nuestra angustia. Mientras tanto, Díaz Canel, carga contra las redes sociales, influyen en nuestros estudiantes. Hoy las redes sociales son digitales casi antisociales, apuntó el títere castrista. Hay dos fenómenos que están exigiendo la investigación por la repercusión que han tenido en un momento actual. Uno es la COVID, que nos golpeó la educación, y el otro hecho que está impactando son las redes sociales, expuso en un reportaje de la televisión cubana sobre el intercambio que sostuviera el día miércoles el mandatario con directivos científicos y académicos del Ministerio de Educación. Díaz Canel aseguró que las redes sociales fluyen en nuestros estudiantes, y aunque se considera uno de los que ha defendido el internet, sobre todo para tener cultura, elevar la información y para que sea emancipadora, hoy las redes sociales son redes digitales casi antisociales. Tras un encuentro con la prensa oficialista, el presidente cubano afirmó que las redes sociales son un instrumento de colonización diseñado para que la gente niegue su identidad. También dijo en su afán de satanizar a los medios de comunicación que las redes sociales son un mecanismo de dominación colonial, además de calificar sus contenidos como tan vulgares y tan banales que lo que siembran es odio. No son redes sociales, son redes antisociales, son redes digitales, pero ellos lo que hacen es antisocial, no crea comunidad, no crea amistad, no crea relaciones humanas, manipula los sentimientos, tergiversa realidades, construye realidades virtuales. Argumentó el títere castrista en referirse en esa ocasión a las imágenes compartidas sobre los sucesos del 11 de julio. Igual consideró que las redes sociales es un nuevo escenario en el que no se puede obviar, donde el enemigo está presente las 24 horas, 7 días a la semana, por lo que dijo habría en el país nuevos mecanismos para contrarrestar la información que se vierte en internet. Lo cierto es que a la dictadura le incomoda la internet, ya que fue un medio para que los cubanos puedan mostrar al mundo lo que verdaderamente sucede en cuba. Ya se acabaron los tiempos en que la dictadura tenía el control absoluto de la información. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares, en todos los grupos posibles y así puede llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!